¿Cómo está tu inglés? ¿Un tanto oxidado? Ahora en Cadena Ser te ayudamos con Mondragón Lingua a refrescar o ampliar tus conocimientos. Con Mondragón Lingua vas a aprender la lengua inglesa seguro. Y hoy aprendemos con Mary Watson, nuestra profesora, dos expresiones muy de andar por casa. ¿Cómo se dirá costar un ojo de la cara y aburrirse como una ostra? Te lo contamos. Cost an arm and a leg, costar un ojo de la cara. It cost me an arm and a leg to get the car fixed. Arreglar el coche me costó un ojo de la cara. Ir a ver al Real Madrid cuesta un ojo de la cara. Y la otra expresión, Mary, es... Aburrirse como una ostra. ¡Qué película más mala! Me aburrí como una ostra. Mi hermano fue a ver al Real Madrid. Se aburrió como una ostra. Además, el partido le costó un ojo de la cara. Mi hermano fue a ver al Real Madrid. Él estaba llorando a llorar. Además, el partido le costó un ojo de la cara y un ojo de la cara. Te invitamos a seguir aprendiendo en mondragonlingua.com